¡Hola! Bienvenida y bienvenida a este nuevo vídeo. Hoy quiero explicarte cómo vamos a hacer el reto Fashion Inktober esta vez. Quiero primero explicarte cuál es nuestro objetivo. Hablando con ustedes y conociendo cuáles son sus grandes retos, me he dado cuenta que es importante que mejoremos y que podamos desarrollar la habilidad para dibujar y para representar lo que vemos. Entonces, en esta oportunidad nuestro objetivo va a ser precisamente mejorar en el dibujo de prendas sobre el figurín. Por eso es importante que este reto lo asumas como con mente abierta y que lo hagas tal cual te lo planteo hoy. La idea es que tú puedas desarrollar las habilidades de representar lo que justamente estás viendo. Quiero que puedas expresar volúmenes, texturas, que te animes a dibujar, que no tengas ninguna excusa y que seas libre para hacerlo. Las reglas que vamos a tener son, la primera es que solamente vas a usar negro y gris. Digamos que el gris entra dentro del negro, lo puedes usar grises y negros. Ahora, vas a usar elementos de tinta. Pueden ser rapidógrafos, micropuntas, marcadores, plumillas... Si por ejemplo tienes tinta líquida, también la puedes usar. ¿Cómo va a funcionar esta dinámica? Yo voy a publicar una lista con 31 casas de moda. Tú vas a escoger la del día y vas a dibujar cada día un diseño según el diseñador o la casa de moda del día. Puedes escoger de cualquier año, de cualquiera de sus colecciones y temporadas. Eso sí, debes utilizar una foto como referente para dibujar. Ahora puedes publicarlo en Instagram o en Facebook con nuestro hashtag oficial InktoberLAP. Eso sí, debes tener en cuenta que tu cuenta debe ser pública porque si no, no podremos ver tus dibujos. Tenlo muy en cuenta. Ahora, tienes que estar comentando y dándole like también a los dibujos que más te gusten del día. ¿Por qué hacemos esto? Porque realmente esto es un reto en comunidad. Realmente sí, es personal. Cada quien va a dibujar lo que quiera y como quiera hacerlo, pero necesitamos estar ayudándonos y apoyándonos diariamente todos. Entonces te invito a comentar también los dibujos del resto de la comunidad. Quiero darte ahora algunos consejos. El primero es utiliza una plantilla. Esto te va a permitir ser más ágil y como te digo, te va a permitir enfocarte realmente en el objetivo del reto, que es mejorar el dibujo de prendas sobre figurín. Piensa también que es un reto de 31 días. Cada día vas a estar dibujando. Puede ser que un día tengas toda la inspiración, puede ser que otro día no la tengas, puede ser que un día tengas tiempo y otro día no. Por eso necesitamos hacerlo lo más sencillo posible porque nos interesa es la constancia. De nada nos sirve hacer tres retos en un día. No, lo que yo quiero es que cada día vayas desarrollando este hábito de dibujar y de estar observando. Entonces ten muy en cuenta eso. Utilizar una plantilla te va a ayudar a hacer más rápido y a concentrarte en lo que realmente nos interesa en este reto. También puedes hacer un boceto a lápiz y luego entintarlo. Esto es totalmente opcional. Yo te aconsejaría que vayas directo con tus herramientas porque esto también te va a permitir como encontrar otro uso en tus herramientas, como adquirir más seguridad a la hora de dibujar. Entonces esto sí es opcional como tú lo quieras hacer. Puedes buscar tus imágenes en páginas como Vogue Runway. Ahí puedes filtrar por diseñador, por temporada y puede ser para ti mucho más sencillo encontrarla. Eso sí, siempre ten una foto como referencia. En este reto no vamos a estar diseñando nuevos diseños o nuestros propios diseños. Vamos a estar teniendo como referencia casas de moda y vamos a estar diseñando o más bien dibujando lo que ellos ya diseñaron. Escribe también por qué escogiste este diseño y etiqueta al diseñador. También es interesante esto porque nuestra idea también es empezar a difundir nuestros dibujos y nuestras ilustraciones. Entonces además del hashtag oficial puedes utilizar otros hashtag o puedes etiquetar también a la casa de moda que estás ilustrando en el día. Y escribe algo también en tu comentario por qué escribiste, por qué escogiste este diseño o qué es lo que más te gusta. O si este es tu diseñador favorito también es un espacio para que lo comentes. Bueno, esa es nuestra gran dinámica para el Fashion Inktober. Recuerda entonces el hashtag y te voy a dejar aquí abajo en la descripción, en los enlaces o en las tarjetas de este video, el enlace a la lista publicada del reto de día a día. Allí también voy a escribir todas las instrucciones que te di hoy. Cualquier duda escríbela aquí abajo en los comentarios y recuerda estar comentando también los dibujos de toda la comunidad. Nos vemos entonces para empezar el primero de octubre con este gran reto. Nos vemos próximamente en otro video. Un abrazo. Un abrazo.